Fue difícil entender que yo no me quería Que granito que te he enseñado tanto a ti Si estoy bien, estoy mal, ya te puede invitar Ya no es promesión, pero mi ser corazón Y no volveré, ya no volveré conmigo Ya no, no volveré conmigo Mi diente te voy a rataque, eso sí que lo hacía Si quieres estar en el camino, no volveré conmigo No volveré conmigo, te vas a entender Si tú no entiendes nada Fue difícil entender que yo no me quería Fue difícil entender que yo no me he entregado tanto a ti Fue calificada una que después venía Fue difícil entender que yo no me he entregado tanto a ti Fue difícil entender que yo no me he entregado tanto a ti Fue difícil entender que yo no me he entregado tanto a ti Fue difícil entender que yo no me he entregado tanto a ti ¿Y eso sí que lo hacía a ti ¿Y eso sí que lo hacía en el camino No volveré conmigo a ti Oganz freeze a ti Fue difícil entender que yo no me he entregado tanto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!